Hola chicas como estan? Espero que el dia de hoy se encuentren super super bien Y el dia de hoy les traigo este tutorial de maquillaje con dos tonos de labiales diferentes Espero que les gusten, que se suscriban, le den like Y te invito a que activen la campanita para cada vez que yo suba un video Youtube te notifique, si tu quieres saber el paso a paso de como yo hice este maquillaje Te invito a que sigas viendo el video y nos vemos en la proxima, bye bye ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video